Hola, soy el Dr. Bueno y esto es Medicina Clara, vuestro canal de medicina en internet. Recordaros que si queréis estar al día de los vídeos que subimos, lo único que tenéis que hacer es activar la campana de notificación, uniros al canal y compartirlo con familiares y con amigos en las redes sociales si os gustan nuestros vídeos. Dentro de la sección que tenemos abierta sobre muerte y enfermedades de personajes famosos, hoy vamos a analizar el proceso de la mastectomía bilateral profiláctica que se realizó Angelina Jolie en el año 2013. Si recordáis la historia, esta gran actriz decidió y comunicó a los medios que iba a realizarse una mastectomía, es decir, se iba a quitar ambas mamas, ambos senos, de forma profiláctica sin haber desarrollado ya un cáncer. Hoy vamos a analizar por qué tomó esta decisión, si la decisión es acertada, cuáles fueron los procedimientos que tuvo que realizar para hacerse la intervención, las consecuencias de ella y si esto está indicado para todas las mujeres. Así que no os perdáis el vídeo porque comenzamos. Mirad, en el año 2013 saltó la noticia de que Angelina Jolie se había realizado una mastectomía bilateral profiláctica, es decir, había decidido, había tomado la decisión en consenso con sus médicos y siguiendo las indicaciones del equipo médico y quirúrgico para quitarse ambos senos, ambas mamas, para prevenir el desarrollo de un posible cáncer. ¿Por qué tomó esta decisión Angelina? Pues en primer lugar porque tenía su madre, se había había fallecido de un cáncer de mamá y su abuela materna también había padecido esta enfermedad y además ella era portadora de una mutación en dos genes que están teniendo esta mutación tienes una predisposición genética a desarrollar un cáncer de mamá que son los genes BRCA1 y BRCA2. Nosotros le decimos BRCA1 y BRCA2. Pues haciéndose un análisis genético teniendo la mutación en ambos genes en BRCA1 y BRCA2 y con los antecedentes familiares, el equipo médico quirúrgico que seguía a Angelina Jolie le recomendó la realización de esta mastectomía bilateral. ¿Esta decisión fue correcta? A mi juicio sí. ¿Por qué? Porque aunque no ha desarrollado un cáncer de mamá y podría haberse hecho seguimiento debido a la alta predisposición en torno a un 85 a un 90% teniendo esta mutación y el antecedente personal directo en un familiar de primer grado de haber tenido un fallecimiento por un cáncer de mamá, en este caso su madre, la predisposición genética era tan elevada que recomienda hacerse la cirugía profiláctica. Esto no ocurre sólo en las mamás sino que lo podemos hacer en otros enfermos, por ejemplo en las neoplasias endocrinas múltiples, en algunos cánceres de tiroides y de paratiroides. Por lo tanto, por lo tanto, y también lo hacemos en cáncer de colon, por ejemplo en pacientes con poliposis adenomatosa familiar donde tienen tantos pólipos que la predisposición a desarrollar un cáncer es muy elevada. Por lo tanto, es una actividad que los cirujanos realizamos, obviamente no frecuentemente, pero sí en casos muy seleccionados. ¿Esto se lo pueden realizar todas las mujeres? Pues no, no, tienen que cumplir ciertos criterios y estos criterios deben consensuarse en un comité de tumores. Y si cumplen ciertos criterios, tienen una edad determinada y unos condicionantes sociales que permitan realizarse esto, se puede realizar la intervención quirúrgica. Por lo tanto, esto no vale que ahora lleguemos a nuestro médico y digamos, oye, me quiero quitar las mamás porque tengo una tía con cáncer de mamá. Bueno, habrá que estudiar el perfil genético, habrá que ver tus condicionantes sociales, es decir, si la edad que tienes, si ha sido madre, si quieres dar lactancia materna, ver si tienes alteraciones genéticas compatibles, etcétera, etcétera. Y esto lo hace un comité de expertos. ¿Qué consecuencias tiene? Pues las consecuencias que tiene es que se quitan ambas mamas, es decir, ambas glándulas mamarias. Esto hay que hacerlo de una manera determinada porque en el caso de Angelina Jolie y según los datos quirúrgicos, se conservó el complejo areola-pezón, que en los casos de cáncer de mama, cuando ya está desarrollado, se elimina, se extirpa. En este caso se dejó porque no había en el tejido datos de cáncer, que en algunas personas con esta predisposición tan alta, a pesar de que las pruebas previas no digan que tienes cáncer de mama, una vez estirpada la glándula y analizada puede haber algún foco de inicio de cáncer de mama. Bueno, entonces se realizó esta cirugía. Posteriormente, después de quitar ambas mamas, se colocó unos expansores, es decir, como una especie de globo que se va hinchando poco a poco con el tiempo y que le va dando volumen a la piel para posteriormente reintroducir una prótesis definitiva. ¿Qué consecuencias trae para ello? Lo primero, ya no se puede dar lactancia. Segundo, estas prótesis hay que revisarlas con el tiempo y tercero, la cirugía no está exenta de riesgos. De hecho, tras las mastectomías, terminas, sales con varios drenajes, esos hay que eliminarlos, hay que tener un control de la piel, hay que evitar que hagas complicaciones como son seromas, hematomas e infecciones de la herida y el llevar una prótesis mamaria tampoco es algo inocuo. Es decir, las prótesis pueden dar problemas, roturas, las que menos últimamente, pero se pueden mover y pueden dar otro tipo de problemas, incluso molestias al nivel del pectoral. ¿Qué más ha pasado con Angelina Jolie? Pues salta otra vez la noticia que en el año 2015, además, se hizo una histerectomía con doble ovariectomía, es decir, se quitó el útero y los ovarios y las trompas. ¿Por qué? Porque además tenía una alta predisposición de padecer cáncer de ovario. Aquí está un poco más cuestionado, porque la recomendación general es realizárselo una vez se instaló la menopausia, es decir, en mujeres por encima de 50 años. Pero ella tomó la decisión, fue consensuada y ahora está con terapia hormonal sustitutiva. Por lo tanto, ¿hizo bien Angelina Jolie? Perfecto, yo creo que tomó la decisión adecuada, estuvo bien asesorada, bien seguida, muy bien estudiada y bien diagnosticada. Y por lo tanto, una vez que se ha hecho todo eso, la decisión fue la correcta. Si os ocurre a vosotros, no dudéis en consultar con un buen especialista en cirugía de la mama y oncólogos especialistas en mama, para que tomando todos una decisión en conjunto, os den la solución más adecuada. Si os ha gustado el vídeo, como siempre, no olvidéis compartirlo en las redes sociales con familiares y con amigos. Yo soy el Dr. Bueno y esto es Medicina Clara, porque una medicina comprensible es posible y necesaria. Muchísimas gracias.